Los famosos archivos en Free Fire, cómo funciona, qué tan efectivos son, da baneo por esto, es la gran duda que tiene muchas personas en la comunidad, hoy la estaremos resolviendo. Normalmente esto funciona muy similar como si fuera un hack, un mod menú, la empresa de Garena tiene completamente prohibido utilizar estas herramientas, aunque hay un gran número de jugadores en PC que se aprovechan de los archivos ya que modifican directamente el juego y tienen un beneficio dentro del mismo. Así que obviamente no todos los de PC son hackers ni nada por el estilo, pero sí un gran número se aprovecha de este tipo de cosas y por eso es que no estoy de acuerdo con los jugadores de PC, aunque hay algunos honestos, pero la gran mayoría usan trampa, entre estos hasta influencers verificados. Pueden llegar a comprar estos archivos por un costo bastante elevado para que no sea baneable, por estas razones que en PC es casi 95% indetectable. También hay algunos jugadores archiveros de móvil, aunque a ellos les cabe más rápidamente el baneo, ya que normalmente la empresa tiene muy optimizado el sistema anti-ban para celulares, por tal razón es que a ellos los banea más rápidamente este tipo de archivos de modificación. Acá tenemos lo que sería un jugador de PC jugando legalmente sin ningún tipo de archivo ni modificación, así que ellos por lo general no pegan muy bien rojo y se expande demasiado lo que es la mira y algunos amarillos, así que no son tan insanos que digamos. Así que acá es donde están los archivos de ReHeadedMobile, el cual lo utilizan normalmente es copiar esta carpeta y colocar todos los documentos que están dentro de ella en el juego, directamente en el emulador. Ahora vemos cómo es que pega con ReHeadedMobile, que normalmente la función de estos archivos es que la mira no sobrepase la cabeza y obviamente va a pegar algo de amarillo, pero la mira nunca va a sobrepasar de la cabeza, así que cuando medio alce lo que sería el mouse, le va a pegar todo rojo. Acá van a evidenciar lo que sucede cuando él le va a disparar directamente al botcito y la mira no sobrepasa, queda ahí literalmente pegada como si fuera un defecto, no sobrepasa como normalmente nos sucede a todos los jugadores. Cuando son jugadores de PC, cuando tratan de deslizar el mouse, pues normalmente hay mucha más sensibilidad cuando lo modifican y sobrepasa la cabeza. Esto lo usan muchos creadores de contenido influencer y obviamente es indetectable, ya que no hace el movimiento que tendría que hacer en el juego sobrepasar la cabeza, la sostiene hasta esa ubicación. Luego tenemos lo que sería auxilio de mira y estos archivos pueden llegar a costar demasiado ya que son indetectables para el sistema anti-ban. La función del auxilio de mira es que trate de pegar algunos amarillos, pero obviamente que se camufle y las personas no detecten que el jugador de PC está usando algún programa. Así que va a tratar de pegar lo que sería algo de amarillo, pero también se va a ir directamente a la cabeza. Esto es para disimular los hacks y que no sea tan evidente como lo anterior. Lamentablemente hay varios jugadores de PC que se creen los más pro, los más insano, entre comillas, aunque están siendo asistidos por este tipo de archivos. Recordemos que esto da baneo y está prohibido por parte de la empresa de Garena que tomen cartas en el asunto para que sea más detectable en PC, ya que hay algunos archivos que son indetectables. Y obviamente estas personas llegan a utilizar el bypass, lo que hace es ocultar que son jugadores de PC y se hacen pasar por jugadores de móvil, algo que obviamente está prohibido directamente desde las políticas de la empresa porque están emparejando con otros móviles utilizando todo este tipo de archivos creyéndose en los más insanos, algo que no es real y viven solo una fantasía. En mi opinión creo que el juego es de móvil y todo mundo debería jugarlo también en dispositivos móviles, aunque hay algunas personas que no dan nivel por estas razones que llaman la atención en PC y se hacen pasar como si fueran jugadores legales, pero ya saben la realidad de todo esto, que utilizan archivos. La persona que utilizó estos archivos para que pudiéramos saber la verdad de los jugadores de PC es el creador de contenido FRAD, le recomiendo su canal, es bastante agradable, tiene muy buen contenido así que apóyenlo a él también, ya que él fue la persona que literalmente nos mostró la realidad de los de PC. FRAD, le recomiendo su canal, es muy bueno, 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 es muy bueno. FRAD, le recomiendo su canal, es muy bueno, 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 es muy bueno.